Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué pasa si se come tomate en la noche? Recordemos que los tomates son una buena o buenísima opción para comerla a última hora del día. Estas hortalizas contienen unas 19 calorías por 100 gramos. Son una excelente fuente de fibra, potasio y vitamina C. También contienen licopeno, un antioxidante que protege la piel de los dañinos rayos ultravioleta del sol. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.